El presidente Donald Trump hoy insistió en la idea de votar dos veces. En Twitter escribió que en vista de las boletas no solicitadas que se enviarán para las elecciones de noviembre, si el elector votó por correo, el día de las elecciones debería ir a las urnas a verificar que su voto contó. Si no se ha contado, vota, escribió. Pero clarificó que si la boleta por correo llega después de que hayas votado, esa boleta no se usará o contará porque el voto ya se ha emitido y tabulado. Ayer el presidente desató la controversia cuando le preguntaron sobre la seguridad del voto por correo. El votar doble a propósito es ilegal y en algunos estados se considera un delito criminal. Él está atacando la seguridad, la integridad del sistema de elecciones. Pues le ayuda a él por si pierde, puede decir, fue por eso. Trump ha atacado los esfuerzos de los estados que ya han enviado boletas a todos sus electores para incentivar el voto por correo y prevenir la propagación del coronavirus en las urnas el próximo 3 de noviembre. Ha dicho sin aportar evidencias que el voto universal por correo es fraudulento. El mensaje desafortunadamente en este momento que tenemos es no creer en nada de lo que diga el presidente en relación a estas elecciones. Facebook hoy advirtió que borrará este video con las declaraciones del presidente de los perfiles que lo compartan públicamente y no especifican que votar de manera doble es ilegal. ¿Qué tienes que decir sobre Facebook? No he visto el particular post que estás refiriendo, pero el presidente es cristal claro aquí que solo le va a leer esa parte de su voto. Si tu voto no es tabulado, entonces podrás votar en persona. Esto es sobre verificar que cada voto es countado. La secretaria de prensa insistió que el presidente no sugiere que se viole la ley, aunque seguirá disuadiendo el voto por correo. En la Casa Blanca, Diana Rodríguez, Univisión.